12.49 minutos este viernes. Como ya saben, comienza la vuelta. El colega en la Comunidad de Madrid será escalonada. Los equipos docentes se preparan ya para una vuelta a las aulas con medidas de seguridad sanitarias, como la reducción de ratios en las aulas, la necesidad de buscar espacios para tener a todos los niños o la adecuación a las nuevas directrices. Hoy, Franso, con gusto, ha hablado con sindicatos educativos y también con profesores para ver cómo se está haciendo y se está trabajando a contrarreloj para que todo esté listo este viernes y en las semanas sucesivas, según se vayan incorporando los distintos niveles educativos. Franso, con gusto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues sí, lo cierto es que quedan pocos días para que los alumnos y alumnas vuelvan a colegios e institutos y a los nervios de hacerlo tras una primavera en la que las clases han sido a través de internet o online. Bueno, se suma el hecho de que algunas novedades que se deben implantar en los centros educativos se han anunciado la pasada semana por parte del gobierno regional. De hecho, algunos profesores nos comentaban esta mañana que ha habido cierta improvisación en la toma de decisiones por parte de las autoridades regionales. Un ejemplo es que ayer, a última hora de la tarde, le llegaban correos electrónicos a los docentes para que hoy se presentaran a hacerse las pruebas PCR de detección de COVID-19, que era una de las medidas justamente que se habían solicitado por parte de los sindicatos y que se habían asumido por parte del gobierno de Díaz Ayuso. Ruth Macínez, hemos hablado con ella esta mañana, es profesora en el Instituto Sierra de Guadarrama de Soto del Real, también forma parte de la plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo. Nos comentaba lo siguiente sobre el colapso que se ha vivido en esos centros donde se ha citado a los profesores. Respecto a las pruebas, nos ha llegado a todos los docentes un email ayer a las 8 de la tarde por parte de la Administración convocándonos para algunos de nosotros para hoy por la mañana. Imagínate la imprudencia que supone eso, porque hay mucha gente que no está mirando el mail por las tardes. Se ha convocado a miles de docentes al mismo tiempo en el mismo centro escolar. De hecho, podréis ver fotos, han pasado por ahí vídeos. Son miles de personas en una fila sin guardar las distancias de seguridad y a todos el mismo día. En un momento vamos a meter en nuestro perfil de Twitter una de esas fotos que están circulando, que es la de una cola enorme en el lugar donde se ha citado a los docentes de la zona norte de Madrid, de la Dirección Territorial Área Norte, que está en San Sebastián de los Reyes, y donde se veía gran número de personas esperando para hacerse esas pruebas. Por cierto, que esto de hacerse las pruebas hoy obligatoriamente, lo cual por otro lado también es bienvenido por parte de los docentes, también ha originado que los profesores, las profesoras tuvieran que cancelar reuniones de trabajo que tenían, o bien incluso encuentros con padres y madres de alumnos, especialmente en escuelas infantiles. ¿Han tenido que posponerlas a última hora o bien directamente cancelarlas? En escuelas infantiles, por ejemplo, tenían programadas las tutorías con las familias, porque en escuelas infantiles, que también es educación pública de la Comunidad de Madrid, se incorporan este viernes, empiezan todos los niños el viernes, y las educadoras ya están allí, y hoy tenían agenda, agenda con familias. Pues han tenido que cancelar todo con emails a las doce de la noche para poder ir a hacerse las pruebas. O sea, una improvisación total, una falta de respeto a la organización de los centros, todo tan improvisado generando un montón de malestar, porque es lo único que están haciendo. Hemos escuchado la palabra improvisación, también el de que la toma de decisiones ha sido tarde por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de la Consejería de Educación. Hay que recordar que en junio ya el Gobierno Regional presentó un plan de acción para la vuelta al cole. Exactamente se daban una serie de directrices, incluso se planteaba una serie de escenarios, tres en total, dependiendo de cómo evolucionara la pandemia a partir de agosto o septiembre. Ese plan se trasladó a los equipos directivos de los centros, que durante julio y en algunos casos agosto se ha ido trabajando para poder ir adelantando trabajo. Sin embargo, el 27 de agosto había una nueva rueda de prensa, una nueva presentación de un plan de acción para una vuelta al cole segura por parte de la presidenta regional Díaz Ayuso, que tenía algunos cambios, por ejemplo, en cuanto a que afectaban a los planes de prevención que ya se habían hecho anteriormente. Los docentes señalan que ahora va a ser difícil, se tienen que poner las pilas, tienen que volver a iniciar esos planes de prevención y lo hacen a contrarreloj. Y por otro lado también, Sonia, dicen que también otra de las cuestiones que se presentó por parte de la administración regional, como es la reducción de ratios del número de alumnos por aula, que se reduce en algunos casos en un tercio, bueno, pues va a ser, va a obligar a encontrar espacios para conseguir que esas ratios se reduzcan, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo a Ruth Martínez, que recordamos es profesora en un instituto en Soto del Real. Pensemos eso, que en junio salieron más instrucciones y en 2017 se publicaron otras. Entonces, todos los planes de prevención los han tenido que modificar en la última semana. Aparte de esta gestión nefasta, como es evidente, cuando dicen que se van a construir aulas el día 27 de agosto y nosotros nos incorporamos, pues a partir del 4 de septiembre, que empiezan los primeros, no hay tiempo, ni de construcción de aulas, ni en muchos casos casi, de encontrar plantillas suficientes. Por no hablar ya, pues, de la organización interna del centro para ver qué aulas disponen, cuando no sabían ni cuántos docentes, con cuántos docentes no podían contar. Bueno, en este sentido, por otro lado, Sonia, hay que comentar que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo, pues ha pedido al Ayuntamiento colmenareño que ofrezca espacios municipales cercanos a los centros escolares para poder tener aulas extras y poder ubicar a todos los alumnos. Incluso se ha puesto sobre la mesa el recuperar colegios públicos que los últimos años se han cerrado. Es, por ejemplo, el caso de Elisabel la Católica, que está en pleno centro del pueblo de Colmenar Viejo. Por otro lado, Sonia, también en Colmenar Viejo la plataforma está preocupada por las obras de ampliación del Colegio Héroes del 2 de mayo, que está situado en el barrio de la estación de Colmenar Viejo. Recordamos que este centro ha tenido una serie de obras de ampliación en los últimos años. En general han ido con retraso y, según nos dicen, pues las que se anunciaron antes del verano de ampliación, la última ampliación de ese centro educativo, pues han estado paradas durante el verano y no ven que con la vuelta a septiembre pues haya vuelto los operarios a hacer esa ampliación. También, Sonia, hemos hablado con sindicatos educativos. Queríamos hablar con comisiones obreras, con Isabel Galvín. Ha sido imposible hablar con Isabel Galvín porque tenía una rueda de prensa y también un par de reuniones. No obstante, hemos hablado con otro sindicato como es UGT, con Teresa Juzdado, secretaria de Enseñanza, que ha hecho una valoración a medias entre positiva y negativa sobre el trabajo de los últimos días de la Consejería de Sanidad. Vamos a escucharla porque señala que la Consejería está llegando tarde, pero no obstante, en los últimos días está haciendo los deberes. Creemos que la Consejería de Educación ya comenzó a hacer los deberes y ya la última semana de agosto la presidenta de Madrid presentó un plan de reforma a las aulas que recogía gran parte de nuestras reivindicaciones. Nos felicitamos por el éxito del anuncio del plan de Ayuso. Ahora bien, ahora falta que este plan se lleve a cabo. Es decir, falta que se realicen todas las contrataciones de personal, tanto docente como personal no docente, como personal de limpieza, sanitarios, personal de administración y servicios, personal de control, en fin, todo el personal que hay que ampliar. Por otro lado, Sonia, sobre el tema del personal, que también es una reivindicación que ya llevan haciendo sindicatos desde hace ya meses, de acuerdo a esa obligación de bajar los ratios de aula. Bueno, pues nos han comentado desde los sindicatos que a los colegios ya están llegando, a colegios institutos ya están llegando los nuevos profesores que se anunciaron que se iban a contratar en junio. Lo que pasa es que también puntualizan que en la última rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, que hablaba de contratar cerca de 11.000 profesores, esos profesores todavía no han llegado, aunque señalan que les han dicho desde la Consejería de Educación que el 7 de septiembre se hará la contratación, con lo cual a partir de ese día ya se conocerá a esos nuevos profesores que llegarán a los colegios, a los institutos. Por último también, creo que me queda muy poquito tiempo, Sonia, para comentar que también una de las preocupaciones de los sindicatos son los profesores, los docentes vulnerables o en grupos de riesgo. Estamos hablando de mujeres embarazadas, también de docentes que sean mayores de 55 años, que tengan algún tipo de enfermedad, por ejemplo, cardiopatías o problemas respiratorios que se puedan ver incrementados si se contagiaran por COVID-19. Dicen que no hay un plan para reubicarles en áreas menos expuestas al contagio dentro de los centros escolares. Bueno, pues en la segunda hora, alrededor de la una y media, tendremos una entrevista con el director del Área Territorial Norte, con José Carlos Borreguero, al que, Fernández Borreguero, por el que le trasladaremos también todas estas preocupaciones críticas por parte de trabajadores y familias. Franso, con gusto, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Llega el boletín de la una en punto de la tarde.